Madre, madre solo hay una y al mundo le dices como mi niña ninguna Madre, madre solo hay una y como mi madre pa' mi ninguna Soy sangre de tu sangre, que cosa más grande yo quiero parecerme tanto a ti Y a Dios yo le pido, te lleves conmigo y quiero que estés siempre junto a mí Madre, madre, madre